los libros lo consideren retrocecal. Ahora, esto de acá es la reflexión o receso retrocecal. Yo les decía en una clase pasada de que en la rotación del colon, del intestino, esto era móvil, en algún momento se pegó, ¿no? Entonces ustedes ven acá cómo se pega acá y esto es una fase de coalescencia, se llama fase de coalescencia del tol. En este pegarse, muchas veces el apéndice queda atrapado detrás del ciego. Cuando queda atrapado detrás del ciego, eso es lo que es un apéndice de posición retrocecal. Las posiciones, ¿no? La preileal, la retroileal, la promontórica, pues se da promontorio, ¿no? La pélvica, la subcecal, ¿no? La paracólica o prececal y la retrocecal, ¿no? Y esta clasificación es muy antigua. Wackley en 1933 estudió 10.000 necropsias, ¿no? Y él describe la retrocecal en 65,28%. Después de Wackley en 1933, en realidad hay pocos trabajos de la posición. Acá en el Perú, nosotros, todos los cirujanos, pregunten a sus profesores, no encuentran que el doceo sea de posición retrocecal. Eso de ninguna manera. Apenas un quinto es posible que tengan en posición retrocecal, ¿de acuerdo? Entonces, este... Seguimos. Según la libro de anatomía de Gray, la posición más frecuente es la pelviana. Para que vean que no hay un consenso también en relación a todo esto de acá, ¿no? El libro de textil Jacob de anatomía topográfica da otras posiciones, apéndice descendente, externo o laterocecal, el apéndice interno y el apéndice ascendente o retrocecal, ¿no? Entonces, también no hay consenso en relación a las posiciones. Esto del consenso es importante de la nomenclatura. Como ustedes saben, en ciencia, cuando vamos a definir la elaboración de un trabajo que ustedes ya están en la elaboración de sus tesis, ¿qué es lo que hay que hacer? Tenemos que definir los términos claramente, porque si no definimos los términos, entonces no podemos conversar, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Entonces, hay la necesidad de la definición. ¿Es un órgano vestigial sin función? Hoy sabemos que no. Es un órgano inmunitario que tiene relación con la secreción de inmunolobulina, sobre todo a César Rux y la llamaba admíbala intestinal, ¿no? Hay una relación inversa entre apendicectomía antes de los 20 años de edad y la aparición de colitis ulcerativa, ¿no? Menos clara es su relación con la aparición de enfermedad de Crohn. Entonces, el apendicical podría ser un reservorio para recolonizar el colon con bacterias saludables. Y ven acá la mucosa y lo que tenemos es nódulos linfáticos abundantes, ¿no? Igualito como las placas de piller en el lirio en terminal, como les decía en la clase pasada. El riesgo de apendicitis es discretamente más alto en hombres que en mujeres. ¿De acuerdo? 1.41 en la relación. Y los estudios, si bien los estudios de posesión anatómica desde 1933, la fisiopatología o la etopatogenia, como quieran, de la apendicitis también es un evento descrito por Wang que es de 1937. Es bastante antiguo, ¿no? La secuencia de obstrucción, ¿no? Y después de la obstrucción en asa cerrada el desarrollo de la infección, ¿no? Entonces, apendicitis de verticulitis, cáncer de colon, propias de las civilizaciones desarrolladas, tiene que ver mucho con la dieta. Wang Estit estudió el papel de cómo se fue desarrollando la apendicitis y se acepta que la obstrucción de la apendicitis como causa principal, pero es prueba de que no es la única causa. Personas normales tienen coprolitos sin tener apendicitis, ¿no? Solo un tercio de pacientes con apendicitis tienen coprolitos. Solo 8 de cada 27 con apendicitis tienen presión intracaluminal elevada y en 19 de estos 27 no hay evidencia de obstrucción. Entonces, no necesariamente la obstrucción es causa de apendicitis. Entonces, de ahí también el desarrollo de la hiperplasia linfoide que produce inflamación y la otra es la lesión de la úlcera como daño principal. Eso aparentemente sucede en las apendicitis de los pacientes con VIH, una ulceración primaria, ¿de acuerdo? Bien. Apendicitis aguda simple 40% presenta fecalito. apendicitis gangrenosa sin perforación más o menos 65% presentan fecalito. Es decir, la presencia de fecalito tiene que ver mucho con apendicitis del tipo gangrenosa. Y cuando está perforada cerca del 90% presenta fecalito. Es decir, se perfora más rápido y más las apéndices que tienen fecalito. La presencia de fecalito se asocia a cuadros de apendicitis gangrenosa perforada. Conclusión. Entonces, obstrucción en asa cerrada, aumento de la presión intraluminal, distensión apendicular porque produce dolor visceral que está en el epigastro de la región perimbulical. Después, isquemia de la mucosa pendicular, crecimiento bacteriano, traslocación, se produce irritación del peritoneo parital del cuadrante inferior derecho, dolor migratorio, isquemia de toda la pared, borde antimesentérico y distala la obstrucción, lo que habíamos llamado, lo que habíamos señalado cuando vimos la anatomía. El borde antimesentérico es el primero en perforarse. Se produce necrosis y perforación esta secuencia puede quedar trunca y regresionar al cuadro clínico. Antes se pensó, se empezaba desde que una vez que empezó la apendicitis no había poder sobre las tierras que pudiera hacerla retroceder. Hoy sabemos, hay evidencias de que sí es posible con tratamiento médico actual detener la evolución de una apendicitis o regresionarlo inclusive, ¿no? Hemos encontrado cuadros o hallazgos apendiculares en el cual ya se ven apéndices atróficos, ¿no? Que aparentemente han tenido cuadros anteriores de apendicitis o de inflamación. Eso de ahí de repente es una novedad, ¿no? Para lo que uno pensaba. Apendicitis aguda, bacteriología, esto es algo que ya está más o menos bien estudiado. Apéndices inflamados 60% anerobios, casi todos tienen chelichacolibacteroides. Las apéndices con necrosis, cangrena y perforación tienen más anerobios. Apéndices normal, solo 25% tiene anerobios. Ya Charles Madburney, ¿no? En 1889 él describe el punto de mayor sensibilidad, ¿no? Situado a la distancia de una a dos pulgadas desde la espina ilíaca anterior superior en línea recta hacia el ombligo. Después, Dielafuá, ¿no? Él describe la tea característica de la apendicitis, dolor en el punto medio de la línea que une el ombligo con la espina ilíaca. El Madburney es tercio externo con dos tercios internos. Dielafuá describe en el punto medio, ¿no? Y también agrega el signo de defensa muscular y la hiperestesia cutánea. Murphy, ¿no? Él describe la migración del dolor hacia la fosa ilíaca, ¿no? Y estas fueron las primeras descripciones de la clínica de apendicitis, ¿no? Permitían sospechar ya el diagnóstico y dar un tratamiento. Imagínense, pues, ya en 1900 más o menos, ¿no? En 1900 no tenían ecografía, no era habitual utilizar hemogramas, etcétera. Ya con la evolución clínica nomás se diagnosticaba la apendicitis, ¿no? Lo que describe de la FUA en realidad es la mejor descripción. Yo siempre les decía la historia clínica, la historia clínica, y en apendicitis esto es bien importante, la historia clínica. Hecho el diagnóstico, él decía, esto está escrito literal, hecho el diagnóstico se debe proceder a la intervención de inmediato. El tratamiento médico de la apendicitis aguda no existe, aunque esto hoy sabemos que sí existe, pero él describía eso en una época donde no existía pues este antibióticos, antiinflamatorios, ¿no? La TEA dolorosa es nuestro fiel conductor, ella es la que nos permite descubrir y precisar el diagnóstico de la apendicitis, esta TEA se compone del dolor apendicular en el punto medio de esa línea ya les decía, de la defensa muscular y de la hiperestesia cutánea, ¿no? Ahora, esto es cierto, por agudo que sea el comienzo de la apendicitis, los dolores apendiculares son gradualmente crecientes. Interrogar bien a vuestros enfermos, procurar obtener no datos vagos sino respuestas precisas y os convenceréis de que solo después de una hora, de varias horas, es cuando los dolores apendiculares adquirieron toda su intensidad y hasta esta intensidad no siempre es excesiva y esto es una característica del dolor apendicular. no empieza bruscamente como un pistoletazo, dice Diagafá, ¿no? Es progresivo, increscente y además nunca llega a ser aún un dolor así horrible, insoportable, no. Al localizar en la región en que el dolor ha aparecido y el sitio de elección en que ha adquirido su mayor intensidad. Este punto de elección ocupa el centro de la línea que ve desde el ombligo, bueno, esto ya está, ¿no? al espina iliacante de lo superior en el este, en fin, donde pellizcando la piel provoca una hiperestesia más viva que en otros puntos, hay una hiperestesia en el dolor. Hiperestesia que se revela como movimientos reflejos a veces dolorosos y se extendió a la parte de la pared abdominal y gracias a la investigación metódica de esta artesia dolorosa es que más o menos intensa según los casos llegará a irse a formar el diagnóstico de apendicitis y el afuado. Jóvenes, esto se cumple, se cumple, ¿de acuerdo? entonces nunca se olviden de una buena historia clínica que es el dato clave para una apendicitis. Afuadismos apendiculares, si el dolor es muy intenso, dude que sea una apendicitis. Exactamente, si el dolor es muy intenso, muy brutal, hay que desconfiar. Si las náuseas preceden al dolor, dude que sea apendicitis. Primero el dolor, luego náuseas y vómitos. Todo esto de acá es pregunta de exámenes, jóvenes, si el paciente tiene apetito, dudo que sea apendicitis. Anorexia es un síntoma frecuente, casi 70% de sensibilidad. Después del dolor migratorio, ¿cómo se llama este? El dato más constante es anorexia. Entonces, si es que tiene apetito, hay que dudar del diagnóstico. Pero, ¿quiénes tienen apetito? Los jóvenes, varones y jóvenes, generalmente tienen apetitos. El patrón migratorio del dolor es un dato a favor de apendicitis, epigastro, o región periumbrical al cuadrante inferior derecho. Ya saben, bueno, muchos libros hablan de fósiliaga derecha, pero ya saben ya mi opinión al respecto. No, yo prefiero siempre hablar de cuadrante inferior derecho. Y la cronopatología de Murphy es la secuencia de los síntomas, dolor periumbrical, opigastro, se puede agregar anorexia, náuseas seguido de vómitos, migración del dolor hacia el cuadrante inferior derecho, no lo he amoderado, encrechento, y después, bueno, también fiebre, ¿no? Ahí está secuencia, ¿de acuerdo? Esta secuencia. Importante. Dolor migratorio, sensibilidad 81%, especificidad 53%, ¿no? Es altamente sensible, pero no es, pues, este propio, exclusivo de apendicitis. Náuseas y vómitos, 58%, 36%, anorexia, sensibilidad 68%, especificidad 36%, ¿no? Como síntoma, se entiende, ¿no? Pero mire, no, el 68%. La anorexia suele ser un síntoma precoz, previo o simultáneo al dolor epigastrio o periumbrical, ¿no? Generalmente el paciente dice, doctor, un discreto dolor, pero ya se me quitó el apetito, ¿no? Los signos cardinales, el punto de Matt Burney, ¿no? La tría de Ilafa, ya lo hemos visto, y la migración hacia la fosiliaca, ¿no? La tría de Ilafa, hiperestesia cutánea, defensa muscular, dolor provocado a la presión. Y la tría de Murphy, dolor abdominal, nóseas y vómitos, y fiebre. Dolor abdominal, nóseas y vómitos, y fiebre. Y en esa secuencia. Recordemos, línea bisquiática, línea media, espiniliaca, ombligo, tres tercios, punto de Matt Burney, ¿no? Todos los signos que hay, es un montón, ya esto de acá, ya no hay necesidad de repetirlo, ya los han revisado, además les preguntan esto en muchos exámenes, ¿no? El score de Alvarado, jóvenes, ¿no? Este, hay otros scores, el score modificado, todas esas cosas, pero este, yo insisto en que este, con los profesores también, de que este, sigue siendo de mucha utilidad el score de Alvarado, tal como el original, ¿de acuerdo? ¿no? Este, con los diez puntos, en donde el dolor a la presión, dos puntos, la eucocitosis, ¿no? ¿de acuerdo? Hiperestesia, dolor migratorio, un punto acá, ¿no? Este, el puntaje máximo, diez puntos. Ya saben, de cero a tres puntos, bajo riesgo de apendicitis, observación domiciliaria y control, siempre avisar al paciente que si es que aumentan los dolores, que se comunican con ustedes. Entre cuatro y seis puntos, moderado riesgo, dudosos, aquí es donde va la observación mejor, sin analgésicos, de preferencia, control, o ecografía, y o tomografía. Entre siete y diez puntos, alto riesgo de apendicitis, hidratar y programar para apendicectomía, ¿no? ¿De acuerdo? Ecografía, acá, en realidad, yo, no, no pido ecografía, salvo que fueran mujeres, ¿sabe cuenta? ¿no? Este, cuando uno ha entrado en mujeres sin ecografía, en términos generales, en todos los pacientes, cuando no es apendicitis, lo que suele ser es adivitis mesentérica, pero en el caso de mujeres, cuando uno entra, la mayoría de veces que hemos encontrado nosotros es, este, sangrado de ovario, ¿ah? ¿de acuerdo? Entonces, este, esa es la mayoría de veces que nos hemos encontrado. Como ustedes pueden ver, el score de Anderson, ¿no? En el cual, este, ya, ya no tiene puntaje de 10, ya tiene 12, es una modificación del score de alvarado, ¿no? Vómitos 1, dolor en cuadrantes inferiores, de hecho, 1, reboto, rigidez muscular, si es leve, medio o fuerte, 1, 2 o 3 puntos. Acá el problema es cómo, cómo clasificar lo que es leve, medio o fuerte, es un dato subjetivo, ¿no? Temperatura corporal, es decir, fiebre mayor de 38, 5, leucocitosis, con polimórfos nucleares, 70, 84%, 1 punto, si es mayor de 85, 2. Recuento los leucocitos, de 10,000 a 15,000, más o menos, 1. Mayor de 15,000, 2. Proteína C reactiva, de 10 a 49, 1. Mayor de 50, 2, ¿no? 12 puntos. ¿De acuerdo? Entonces, este, y la misma interpretación, en realidad, ¿no? de 0 a 4, de 5, 8, de 7 a 10 puntos, o a 12, ¿no? Ok. El laboratorio es importante en el caso de apendicitis, ¿no? Este, aunque cuando se tiene pocas horas de evolución, es normal encontrar este apéndice con menos de 10,000 leucocitos, ¿no? Sin embargo, que uno encuentre más de 10,000, entre 10,000 y 15,000, ya da bastante sospecha de que se trate de una apendicitis. Si está más de 18,000, aparentemente casos complicados. En las últimas tres semanas, he operado varios pacientes con 18,000, y inclusive 24,000 leucocitos, y son apéndices que apendicitis agudas y confirmados, pero no perforados, ¿no? Entonces yo le aviso al laboratorio, algo es como están haciendo el hemograma, ¿no? Si están haciéndolo con máquinas automatizadas, hay que calibrarlas, ¿no? A veces es mejor hacer el recuento con el microscopio. La proteína C reactiva es un indicador potente de apendicitis. Un segundito, me está llamando de la emergencia. Bien, disculpen la emergencia. Bueno, si no hay lococitosis, neutrófilos normales, proteína C reactiva normal, es poco probable que sea apendicitis, ¿ah? De acuerdo, no descarta, pero si habiendo dolor, busquen otra causa, ¿ya? Si es que tiene más de 12 horas, y no hay lococitosis, neutrófilos normales, proteína C reactiva normal, hay que empezar a buscar otras causas. Acá, la proteína C reactiva puede elevarse a partir de las 12 horas de inicio del cuadro, ¿no? Su remisión puede indicar remisión espontánea. Una orina normal va a favor de apendicitis, ¿no? Pero pueden encontrar lococitos o hematíes por la proximidad del apéndice, pero una característica de los lococitos en una apendicitis, ¿cuál sería? Algunos lococitos puede haber en la orina, pero ¿qué es lo que debe, qué es lo que caracteriza a una infección urinaria? ¿La piuria? ¿Los nitritos? Sí, piocitos, exactamente, leucocitos degenerados, ¿ya? Leucocitos degenerados o piuria o exactamente, ¿no? Eso es importante. Porque cuando un apéndice se monta sobre el uretero, lo que da es leucocitos, pero no están degenerados, ¿ya? Leucocitos, pero no están degenerados. La tomografía y la ecografía tienen alta sensibilidad y especificidad para apendicitis agudas, ¿de acuerdo? La sensibilidad de la, acá tenemos de la tomografía 96%, según Baltazar, y la ecografía casi 80%, sensibilidad, ¿no? Y especificidad un poquito más alta, ¿no? Exactitud casi 94%. Entonces, ¿cuál tiene más sensibilidad y especificidad? La tomografía tiene más sensibilidad y especificidad que la ecografía. Pero hoy en día un buen ecografista sí le da el diagnóstico. Si ya tienen el diagnóstico por ecografía, ya me inicia de pedirle tomografía. En los hospitales del seguro donde yo trabajo, es más fácil pedir en la noche tomografía, porque está disponible a ecografías, porque no va a venir el ecografista. Y la sensibilidad y especificidad de la ecografía depende de quién lo haga, ¿no? Es decir, bueno, hoy en día los cirujanos generales jóvenes están, igual que los ginecólogos o tetras, estamos haciendo cada vez más ecografías, pero de todas maneras es operador dependiente. En cambio, la tomografía no. En casos dudosos del score de Alvarado, tomografía, ¿no? La ecografía es un buen método, operador dependiente, sensibilidad entre 60 y 85, especificidad entre 70 y 90. La tomografía es el mejor examen y más genológico, tiene más sensibilidad y más especificidad. Las radiografías simples en términos generales tienen que ser un poquito viejos como yo, pero al saber leer bien una radiografía simple, ¿no? Hace sentinel, alguna radioopacidad en el cuadrante de freos derechos, burbujas de gas en las apéndices complicadas, borramiento de la sombra del psoas, esto ya hoy en día no lo pescan así nada más. La ecografía, diámetro mayor de 6 milímetros, de 6 milímetros, y este es el signo de la diana, ¿no? Signo de la diana, así ven. Tres ojitos, diámetro 6, una imagen tubular que no tiene peristalsis, dolorosa la compresión con el transductor, eso le llaman signo de maturne ecográfico, ¿no? Todo esto de acá le indica al ecografista de que estamos ante una apendicitis, nuevamente en la imagen indiana, con este transversal del apéndice, ¿no? Un apéndice acá con coprolito, ¿no? Con coprolito. ¿Ya? Se ve que la pared todavía no está perforada, ¿no? Bien. Acá vemos el ciego, vemos un coprolito, un coprolito en una radiografía simple, ¿no? Y acá hay una radiopacidad en el cuadrante inferior derecho. Radiopacidad, ¿no? Esto ya nos indica de un caso avanzado. Esto le llaman asa sentinela. Asa sentinela. Esto también es un asa sentinela. Un asa que nos está avisando que acá hay un problema, ¿no? El ecografista lo describe como asas con hilo localizado. Y asas intestinales con hilo localizado. Bien, tomografía. Miren, qué bonito. Este es un apéndice. Uy, se pasó. ¿Ven? Ya esto es apendicitis. Acá sin duda, pues, ¿no? ¿De acuerdo? Inflamación de la grasa periapendicular. Apéndice, apéndice. La semana pasada operé uno con tomografía. Se ve el apéndice y el coprolito ahí en la unión. Acá también, apéndice dilatado lleno de líquido. En tomografía. Miren, acá el apéndice y un coprolito, ¿no? En el interior, ¿sí? Igual acá. Coprolito, apéndicolito. Y este de acá ya está más inflamado, ¿no? Está más inflamado. Acá ya casi no hay aire. Nuevamente, igualito. Apéndice y el coprolito. Este gas está dentro de la pared del apéndice. Ese apéndice tiene un apéndice con paredes cangrenadas, ¿no? ¿De acuerdo? Acá igual, apéndice y la infiltración grasa también. Y el coprolito. Coprolito. Apendicitis, ¿no? Acá ya tenemos este apéndice también, inflamado. Y acá un acceso con gas en su interior, ¿no? Gas, igual. Presencia de gas en el interior. Acá también, gas en el interior. Así que es un muy buen examen. Acá un acceso en el fondo de saco, ¿no? En el fondo de saco. Bien. Jóvenes. La apendicitis aguda no tiene, pues, ya ustedes saben, una evolución única, ¿no? Puede tener algunas variantes de... Se complica. Con perforación, con abscesos. Pueden provocar un plastrón apendicular. Puede dar peritonitis focal o generalizada. Y terminar en una peritonitis terciaria, ¿no? Esto ya más o menos lo hemos visto. Apendicitis aguda, un proceso inflamatorio. Puede haber desinflamación y resolución, ¿no? Y llevar un apendicitis crónico o un mucosel apendicular. ¿De acuerdo? Pero generalmente va por el camino en inflamación, infección. Si es que no se perfora, puede, en todo caso, ir acá. O, en todo caso, bloquearse y dar un plastrón. ¿De acuerdo? Un plastrón. También se puede perforar y puede dar un acceso o un plastrón. Se puede bloquear. O la perforación puede llevar a una peritonitis localizada o una peritonitis generalizada. Entonces, una apendicitis tiene varios caminos, varias opciones de evolución. Bueno, hay tratamiento médico, sí, sobre todo en pediatría. Aunque los metanálisis todavía no recomiendan que sea como un tratamiento para todos. Sin embargo, cuando, si no es infrecuente que uno tenga un niño con pocas horas de evolución y en los niños, sobre todo, ustedes les inician tratamiento antibiótico y lo observan, un buen número de ellos van a evolucionar favorablemente y los que en 6 horas, 8 horas no evolucionan favorablemente, esos van a apendicectomía. ¿De acuerdo? Entonces, más o menos hoy es la tendencia en el caso de los de pediatría. ¿De acuerdo? Sobre todo en los países escandinavos, esto está un poquito más de, digamos, más de moda. ¿De acuerdo? Y todavía es muy temprano para sacar conclusiones, pero en términos generales, sí, yo he visto en niños esta evolución. Cuando se trata de niños, buen estado general, pocas horas de evolución, dolor y dolor migratorio, proteínas reactivas elevadas, inician tratamiento antibiótico, reposo gástrico, y observa unas 6 horas, 8 horas y muchas veces estos pacientes van mejorando. ¿De acuerdo? Ahora la pregunta es, ¿por qué razón no operarlos? Esa es la interrogante. Bueno, ¿no? El tratamiento estándar para una apendicitis es la extirpación del apéndice. Esta se puede revisar actualmente por diversos procedimientos. La apendicectomía puede ser abierta, convencional, incisiones de Roquideves, Marburne, si es que uno sospecha una apendicitis complicada, mejor una laparotomía mediana. Se puede hacer una apendicectomía transumbilical. No me gusta, odio esta técnica, pero está descrita. Las veo que se infectan más, pero sí, es una técnica que se utiliza. Y las apendicitomías laparoscópicas, ¿no? Que se están haciendo cada vez más. Existen lugares en donde casi todos los pacientes van a apendicitomía laparoscópica, sean complicadas, no complicadas, etcétera. Y apendicitomía robótica, ¿no? Hay otros tratamientos experimentales que se están haciendo. Bien, una apendicitomía... Esperen un ratito porque no se puede ver el sonido, ¿no? Vamos a ver. Bien, ¿no? El Rocky Davis tiene una pulgada de... O sea... Ahí tienen la aponeurosis del... También tiene la aponeurosis del... ¿A la aponeurosis? ¿A la aponeurosis? ¿Cómo es que se metió el doctor Medina? Vamos a ver el siguiente Yo me he empezado a tocar Se me ha vencido un apéndice que operaba No se acuerdan de eso no se acuerdan de eso Y que había un apéndice que en fin Que nadie se había metido y que no se había metido Ahí está Bueno, los giles o elito Y entró el solo Peritoneo Otra máxima que te vas a pedir sus moridas, chiquitos Te dejabas chiquitos Te dejabas chiquitos Si estás de grupo, dale Ahí están los separadores Este del colon Otro va a comer Otro va a comer La tel mini A ver, ahora me he hecho esto Si, porque no están pasados hay una piscina que le... y le ponen la pincelidad del meso Miren cómo se hacen los nudos en las subtenidas operatorias. Me da dos manos. Aquí está la base. Ahí está pensando el meso todavía. Por eso se dice ligadura escalonada del meso, a poco a poco partes. Y ahora va a poder ligar la base del apéndice. Gracias. 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 Si quieres apagar mucho el ancillador está descendido, ¿verdad? Gracias. 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 Volkspict vamos a ver una apendicitoromía laparoscópica se llama apendila. Ahí van los trócares en el ombligo en el hígado Alectosis es una mujer Ahí está ingresando un prócata Ahí está el útero un ombligo y 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 un ombligo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Se puede hacer nudo también con la paroscópica también se puede hacer. Tiene que mantener un cabo estirado para que a ti estés en un punto de vista suelto con lo de ahí. Pero incluso el intercorporeal knot es fácil, así que puede ser fáciles. Y este es el tercer knot que también se puede aplicar. Así que este es el 2-1-1. Now, with the scissors, excess of the suture has been cut. And now for the dissection of the Maryland, Meju appendix can easily perform with the bipolar and scissors. Meju appendix is cooked by the bipolar and scissors is gradually cutting it. Utiliza bipolar para que no quemen otros tejidos. What we are seeing here is 2-dimensional. But during the surgery, generally in the console complete 3-dimension is visible. So, it is much better vision, HD vision. And now it is done. Now we will do a little bipolar so that the mucosa will burn. And if there is any fecal matter, it will get completely crystallized. And then with the scissors, appendix can be cut. And it is done. Now with the help of an extractor, the appendix will be held longitudinal. And it can be pulled out. Now this excess of suture will also be removed with the help of a grasp. And the surgery is over. Thank you very much for watching this simple surgery. Well, young people have seen an open, a laparoscopic and a robotic. One can say that this is for simple apendices. But it is also for simple apendices. It is also for complicated apendices. It is not my choice. I prefer the old one. But there are work in which it is done. It is very much more, of course. Yeah. It is good. We will do it now. Yes. 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 On the additional one. Yes. 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 No, yes. 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 Yo nunca lo quemo, yo nunca lo quemo, yo lo corto, pero a menos de que estés sospechando en una neoplasia, ahí no hay sospecha, pero de todas maneras, pero sí altera, por supuesto, ¿no? Doctor, una pregunta. Sí, Ana Lucía. En caso que la base esté comprometida, porque en todas esas la base no estaba comprometida. No. Cuando está comprometida, entonces hay varias técnicas. Uno es dar punto en cruz con una sutura. Muchos utilizan nylon, otros utilizan seda. Yo en lo personal prefiero utilizar un catcut crómico, ¿de acuerdo? Y después de vigar la base, se puede evertir la base con puntos imaginantes. O sea, realizarle una jareta o hacerle un punto en cruz y evertir la base, enterrarlo. ¿Ya? Este, pero como te digo, en lo personal, yo cuando tengo una base muy engrosada, le doy puntos totales de catwood crómico. Uno. Total. Este, muchos, este, no me creen, pero lo que me han visto hacerla, sí, pues, este, sí funciona. Vanina, levantas la mano, ¿sí? ¿Te contesté, Ana Lucía? Doctor. Doctor. Sí, doctor. Doctor, una consultita, disculpe. O sea, ¿ha llegado a ser como se llama hemicolectomía? O sea, ¿cuándo está muy afectada o no? Y vamos a responder, muy interesante tu apreciación. Y hace algunas semanas me invitaron para una charla de residentes de la Universidad Nacional de Trujillo. Y sí se ha llegado a ser hemicolectomías derechas para apendicios, en casos de apendicitis aguda, pero yo considero que es un exceso, ¿ya? Es un exceso en terminar, este, en una hemicolectomía derecha. Y, lamentablemente, la presentación he borrado algunas cosas porque justo tenía un caso clínico de un joven de unos 17 años que entró por una apendicitis, una apendicitis, este, complicada. Tenía un plastrón. El cirujano, en su intento de desarmar el plastrón, perforó el ilión, hizo la rafía. Salió al tercer día, peritonitis, volvieron a entrar, cerraron los huecos de la rafía, lo refirieron a otro hospital. En el otro hospital lo operaron y terminaron haciendo una hemicolectomía derecha con iliostomía. Después de cinco meses, nuevamente otra operación, ya la cuarta operación para cerrarle la iliostomía. A los 17 años, este muchacho, por causa de una apendicitis, había perdido el colon derecho. Y, entonces, mi posición era de que era una exageración ese tratamiento, pues, ¿no? Y justo es lo que vamos a tratar a continuación. ¿Te respondí? Sí, doctor, gracias. Muy bien. Nos tomamos cinco minutitos y regresamos, ¿sí? Sí, doctor. No. 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 Gracias. 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 Bien, jóvenes, ¿podemos retomar la clase? Sí, doctor. Bien, ok. Como hemos visto, un apendicitis puede tener muchas evoluciones. Un apendicitis debería tener una evolución inicial catarral, congestiva, después accedada, después gangrenada, después perforada, ¿no? Que ya ustedes eso lo saben por lo que han hecho en sus seminarios. Y puede terminar en peritonitis focalizada o pueden terminar también en peritonitis generalizada, que ya hemos visto en el tratamiento de una apendicitis, la causa más frecuente de peritonitis secundaria es apendicitis aguda, ¿no? Pero otra forma de evolucionar es haciendo masas apendiculares. Estas masas apendiculares, ¿no? Es un tema bastante controversial en la nomenclatura. Yo tengo una forma particular de ver. En términos generales, las masas apendiculares, según los autores antiguos, le llamaban masas frías o masas calientes. Las masas frías eran los plastrones apendiculares. Y las masas calientes, los abscesos apendiculares. No todo el mundo está de acuerdo, pero creo que sí, desde el punto de vista didáctico, es muy útil, ¿ya? Si tenemos un plastrón apendicular, es decir, una masa fría, tenemos un apéndice dentro de esta masa, tenemos un líquido inflamatorio y tenemos una pared encapsulada, fibrosa, inflamatoria, ¿de acuerdo? Con un conglomerado de asas intestinales, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí tenemos el músculo psoas, acá tenemos el ciego, las asas intestinales, en términos generales. El paciente está estable, tolera la vía oral, elimina y hace deposiciones. Entonces, en estas consideraciones, en lo personal, casi es el concepto de la mayoría de darle tratamiento médico a esto de acá. Darle antibióticos, metroniazol, generalmente, puede ser amicacina, ciprofloxacino, siempre metroniazol o clindamicina. Si es que uno da por 14 días y el paciente está en buenas condiciones, generalmente esta masa esperamos a que desinflame, etcétera. Y, este, en algunas escuelas son de la idea de, este, hacer una apendicectomía de intervalo más adelante y otras no. Entonces, pero es un tema controversial. Pero el hecho es de que, ¿por qué razón darle, este, antibióticos y no operarlo? Tiene que ver con la pregunta que hizo Vanina, ¿eh? Vamos a ver el siguiente. Acá tenemos un apéndice secal y está un acceso apendicular que es una masa caliente. ¿Por qué caliente? Porque tenemos lo mismo apéndice y tenemos material purulento y todo esto está, este, inflamado, muy inflamado. El paciente, no este está, el paciente está febril, laboratorio con marcadores de inflamación, hemograma infeccioso con leucocitosis y proteína C reactiva, este, ¿cómo se llama? Este, elevada. O sea, si es que el paciente está comiendo y defeca, entonces uno podría iniciar un tratamiento antibiótico inicial y observarlo 24, 48 horas para ver si es que mejora. Es decir, es posible que este, este, esta masa caliente se enfríe y pase a ser un plastrón. Es posible. Siempre sucede, no, no siempre sucede. Quienes sí, quienes no, no hay forma de decir quién va a ir bien, quién va a ir mal. En estas condiciones, si es que persiste así caliente, entonces sí, ¿a qué esto de acá es quirúrgico? ¿Qué cosa hay que hacer? Drenarlo. Puede haber establecimientos que tengan la habilidad para hacer un drenaje percutáneo, pero en términos generales el drenaje quirúrgico también se puede dar. ¿Qué hay que hacer? Drenaje percutáneo o quirúrgico y antibióticos. Y este, acá tenemos todo esto pegado, entonces no es muy fácil. Y el cirujano, en su intento de despegar, puede hacer tremendos desastres abdominales. Una leyenda griega, según los habitantes de Frigia, en la actual Turquía, necesitaban elegir un rey, por lo que consultaron al oráculo. Y este respondió que el nuevo soberano sería quien entrase por la puerta del este de la ciudad, acompañado de un cuervo posado sobre su carro. El que cumplió las condiciones fue un tal Gordías, un labrador que tenía su única propiedad, era una carreta y sus bueyes. Entonces Gordías, cuando lo eligieron monarca, fundó la ciudad de Gordio. ¿Qué otro nombre va a tener, no? En esa época Alejandro Mano fundó Alejandría, entonces Gordias fundió Gordio. Y en señal de agradecimiento ofreció al templo de Zeus su carro. ¿Pero qué hizo con su carro? Ató una lanza al yugo de su carreta. El yugo es esa parte donde descansa en los bueyes, ¿no? Entonces ató una lanza al yugo de su carreta, con un nudo cuyos cabos se escondían en el interior. Tan complicado que nadie podía desatarlo. Y según la leyenda, quien desatara ese nudo iba a conquistar el oriente, ¿no? Entonces, por eso de ahí viene el término de nudo gordiano, porque es algo muy complicado, ¿de acuerdo? Entonces, Alejandro Mano cuando entró para conquistar Persia, llegó a Frigia y tras cruzar el canal del Esponto, ¿no? Y ahí le mostraron el nudo del rey Gordias, que nadie había podido desatar. Alejandro Mano, que no era un hombre que tenía mucha paciencia, echó mano en la espada, cortó el nudo de un tajo y dijo, es lo mismo cortarlo que desatarlo. Y acá tienen el nudo, la lanza con el yugo, y cortó el nudo, ¿no? Entonces, cuando ustedes escuchen esto, está más difícil que un nudo gordiano. Es que es un problema difícil de desatar. Pero la pregunta, si es lo mismo cortarlo que desatarlo. Bueno, depende cómo lo veamos, pero para los fines de un plastrón apendicular no es lo mismo cortarlo que desatarlo. En la apendicitis aguda sigue siendo la causa más frecuente de atome agudo, tanto en el adulto como en el paciente pediátrico. La evolución natural produce una evolución que puede dar complicaciones. Puede dar una apendicitis aguda con masa palpable o con peritonitis generalizada. Y en la forma de presentación de masa palpable se produce un conglomerado inflamatorio compuesto por el apéndice perforado o no, las vísceras adyacentes, el epiplomayor, que trata de aislar el foco inflamatorio, inclusive el ciego. Este conglomerado de asas todo duro se llama plastrón y cuando se acumula material purulento se transforma en un acceso apendicular. ¿Quedó claro esta parte? ¿Sí? Sí, doctor. Todo claro. Perfecto. Entonces, ¿cómo evoluciona el desarrollo de una masa apendicular? Si a alguien le da una apendicitis, entonces el ciego viene en ayuda, en bloqueo. Y las asas delgadas también, y el epiplom también, y atrás el músculo psoas también. Entonces, tratan de encerrar ese apéndice. Y a medida que sigue evolucionando esa apendicitis y se va haciendo secreción, todos los órganos que están adyacentes empiezan a tratar de encapsularlo. Sigue la cosa inflamada, entonces el organismo trata de encapsularlo. Se hace un tejido más duro. Cada vez ese acceso tiene una pared más dura. Y trata de encapsularlo con todo esto de acá. Se producen adherencias entre los intestinos. Se empieza a hacer una serie de adherencias, masas. Toda una cosa difícil de romper. No es muy fácil de romper esto de acá. Y peor, sobre todo, si es que el cirujano tiene una incisión pequeña. Entonces, se hace toda una masa que se llama justamente masa apendicular. Uno encuentra una cosa que no tiene por dónde entrar. ¿Y qué es lo que pasa? Que un cirujano con poca experiencia, en su intento y en su desesperación de querer encontrar el apéndice, va a terminar, puede terminar haciéndole hueco acá a Lilian, ¿no? O puede hacerle un hueco al ciego. O es que puede confundir esta masa y decir, como sucede la mayoría de veces, uy, es un cáncer de ciego. Y entonces lo único que se le mete en la cabeza, después de haber hecho un montón de huecos en los intestinos, es decir, hay que hacer una hemicolectomía derecha. Y como yo siempre digo, jóvenes, ¿cuál es la única guerra buena? La que no se llega a hacer. La que nunca se dio, ¿no? De acuerdo. Un buen cirujano resuelve complicaciones, pero otro mejor las evita. Cuando uno entra y encuentra a estos jóvenes, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero, primum non nocere. Segundo, simplemente drenen este absceso. Nada más. No intenten sacar el apéndice porque van a ser peor. Y si es que no pueden hacerlo, entonces llamen a un cirujano más viejo. Así de simple. Entonces, apendicitis aguda. Le llamaban tiflitis o peritiflitis. Síndromo doloroso de fósilaga derecha. Plastrón apendicular. Apendicitis aplastronada. Plastrón abscedado. Flegmón apendicular. Todos esos nombres tienen acá. Por eso la nomenclatura también no es tan fácil. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que se ha visto? De 66 pacientes con masa palpable, 56 fueron diagnosticados como abscesos apendiculares. 10 como plastrón apendicular. De los 56 pacientes con absceso apendicular, 32 pacientes. 58% requirieron de drenaje. Drenaje. No dice apendicectomía. El 92% no fue necesario la cirugía precoz. O sea, en la gran mayoría no fue necesario operarlo. ¿De acuerdo? Aquí tienen la referencia bibliográfica. ¿De acuerdo? Otro trabajo de 87 pacientes pediátricos con apendicitis perforada, 46 sometidos a cirugía precoz. De estos 87, solamente la mitad lo hicieron en forma precoz. Y 41% a cirugía diferida. Es decir, le dieron tratamiento antibiótico y lo operaron después. En el grupo de cirugía precoz se encontró una mayor morbilidad y una mayor estancia hospitalaria y mayores costos que en el grupo no operado de urgencia. O sea, fue mejor en estos de acá que se les dio tratamiento inicial y se le procedió a la cirugía después que aquellos que los sometieron a una cirugía precoz. Esta es una tesis de maestría que se hizo en Cayetano Heredia. 126 pacientes pediátricos con masa palpable de 1 a 14 años en 20 años. Tratamiento conservador 53.2, 67 pacientes y tratamiento quirúrgico 46.8 comparables los dos grupos. Conclusión, primer grupo ninguna complicación versus 50.8 de complicaciones en el segundo grupo. Es decir, más complicaciones en los que operaron que en los que no operaron. Y en el primer grupo solo 12% fueron operados posteriormente sin complicaciones o morbilidad. Es decir, jóvenes, cuando encuentren una masa apendicular y el paciente esté estable, no es una urgencia meterlo a sala de operaciones desesperadas como ese residente que todo lo ve cortar. Todo lo quiere cortar. O ese cirujano joven que todo lo ve oportunidad para cortar. Jóvenes, yo en mi experiencia, lo primero que uno tiene que luchar como cirujano es su ego. El ego del cirujano es tan grande que lo lleva a cometer errores. Siempre a un cirujano le gusta pelear batallas, pero la única guerra buena es la que nunca se dio. Entonces, yo siempre digo, yo vivo de los pacientes que opero y mi fama de los que no opero. O un ya cirujano viejo. Yo vivo de los pacientes que opero y mi fama de los que no opero. Es un dicho de Canabel, el padre de la cirugía plástica en los Estados Unidos. Entonces, jóvenes, hay que saber qué operar, pero más importante saber qué no operar. Esto es importantísimo. Un meta análisis en caso de abscesos apendiculares, el tratamiento no quirúrgico fracasa en el 7.2 de las veces. Entonces, esos pacientes que decidimos no operar y le dimos tratamiento médico, se fracasó en el 7.2%. Miren, nada es bajo. Y en esos pacientes había necesidad de operarlos. Es decir, no es mucho. Es decir, tienen más del 90% de posibilidades de que su tratamiento médico vaya a dar resultados. Y en estos que se le dio manejo conservador y después superó, se detectó cáncer en 1.2% y una enfermedad venida importante en 0.7%. Es decir, 1.2% es muy bajo. Es decir, ya pongáles 1%, 1 de cada 100. ¿De acuerdo? Entonces, tampoco justifica mucho y dicen, no hay que operarlo porque de repente tiene un cáncer, como me hicieron la pregunta, ¿no? Para la anatomía patológica, claro, pero es 1%. No es, pues, conclusión, jóvenes, conclusión de todo esto. Uno, el drenaje de los accesos ha funcionado a lo largo de la historia, funciona y probablemente seguirá funcionando. Entonces, no justifica. En caso de más apalpable, el tratamiento médico antibiótico puede evitar complicaciones y fracasa en un 8% de veces. 7 puntos y pico. La necesidad de cirugía de intervalo es controversial. Cirugía abierta versus apendilab. Es decir, la cirugía más adelante. Yo he hecho cirugía de intervalo por apendilab, ¿de acuerdo? Una médica. Y se puede hacer y va bastante bien. Pero es controversial si lo haces apendilab o laparoscópica. Y no es bueno entrar con el diagnóstico de apendicitis y terminar en una hemicolectomía o una heliostomía. Pues eso de ahí, en realidad, en lo personal, pienso que no tiene justificación. Pero ya después de que le hiciste hueco al pobre intestino de generalmente una persona que es bastante joven, en realidad le fregaste la vida, ¿no? ¿Por qué? Porque pensamos de que el ilión terminal y el ciego están por gusto y no están por gusto. El ilión terminal es una zona de absorción, de reabsorción de la circulación entero hepática, ¿no? De sales biliares y de vitamina B. Y el colon derecho tiene función de absorción de agua. Este paciente que le hace una hemicolectomía derecha ampliada al ilión va a tener más episodios de diarrea en su vida que cualquier otro paciente. Entonces, con esto de acá creo que queda clara la pregunta de Vanina, creo, ¿no? ¿Sí? Sí, doctor. Bien. Entonces, los jóvenes no es lo mismo cortarlo que desatarlo, de ninguna manera. Puede ser que para conquistar el oriente sí sea útil, pero para resolver un apéndice no es lo mismo cortarlo que desatarlo. ¿De acuerdo? Ya saben, acá sacarle todo el colon del lado derecho no es inocuo, pues, ¿ya? No es inocuo. Y la válvula ilusical también tiene una función. La válvula ilusical de aquí y todo el hilo terminal, el contenido es aséptico. En cambio del colon, de la válvula ilusical para adelante, tenemos flora bacteriana importante. No es lo mismo vivir con válvula ilusical que sin válvula ilusical. Lo que decían, el hilo terminal, absorción de cloro, vitaminas liposolubles, vitamina B12, produce infectido yeye, ¿no? Y reabsorción de toda la circulación entero hepática y del ciego y el colon, absorción de agua y electrolitos. Miren, Loso Tai, en 1880, realiza la primera apendicitomía transabdominal en Londres. En 1886, Fitz ya describe la apendicitis. Antes se creía que no era apendicitis, que no se llamaban tiflitis. Pero para 1886, es decir, ya algunos años después de que los chilenos abandonaron Lima, ya recién se empieza a describir la apendicitis como enfermedad. A todos los que le dieron apendicitis durante la... Perdón, le dio un dolor abdominal durante la guerra, lo operaron de tiflitis, no de apendicitis. Así que Fitz ya describe el cuadro de apendicitis. En 1887, Morton ya, con todos los conocimientos de asexia y antisexia, ya exterioriza un apéndice purulento y perforado, ¿no? Y le hace la ligadura abajo. Murphy, ¿no? Realiza la primera cirugía temprana para prevenir complicaciones. Y Matt Burney, ¿no? Es el que ya también... Esto de acá en los Estados Unidos. En los Estados Unidos fue mucho más precoz la... ¿Qué se llama la cirugía que en Inglaterra? Y esto de acá, ¿qué es lo que pasó el 22 de enero de 1901? Miren, en el año 85-86 en los Estados Unidos. Sin embargo, en Inglaterra, para el 22 de enero de 1901, se muere la reina Victoria de Inglaterra y iba a ser coronado Eduardo VII. Y justo cuando iba a ser coronado, ¿no? Le daba un cuadro de dolor abdominal. Y en Inglaterra, en 1901, sus médicos le diagnosticaron un cuadro de tiflitis. Entonces, miren, ve acá, dice B. El Voltaín oficial decía, el rey sufre de peritiflitis y va a ser sometido a una operación quirúrgica. El sábado su estado era tan satisfactorio que llegó a creerse que con algún cuidado su majestad podría asistir a la ceremonia. Sin embargo, hubo necesidad de operarlo. ¿Y de qué lo operaron? No lo operaron de una apendicectomía. Si no, le hicieron... Freddy Trevé le hizo un drenaje. Miren, la operación se llevó a cabo el mismo día, el 23, en el Palacio de Buckingham y Trevé abre el abdomen y drena un gran acceso en cuyos fondos se encuentran los restos de un apéndice prácticamente destruido. Deja un drenaje para la evocación del pus. La operación había durado 40 minutos, miren, en esa época. El rey evoluciona favorablemente y se recupera. Es decir, ¿qué le hizo? Le hizo un drenaje. Agarró, vio el acceso, hizo una incisión, ¿no? Y salió la pus. ¿Y qué es lo que hizo? Colocó un drenaje. Eso es todo lo que hizo. Entonces, jóvenes, ya ustedes saben, pues, que hay ciertas maniobras para poder... La maniobra de catear el brazo sobre el lado derecho. Y hay veces cuando uno ve que por acá no puedo yo drenarlo, ¿qué cosa hago? Yo despego bonito toda esta parte y levanto el ciego. Y generalmente la parte posterior del acceso tiene relación con el músculo psoas ilíaco. Por ahí no voy a perforar ninguna tipa, nada. Entonces, dreno por atrás y le coloco un... ¿cómo se llama? Hasta un dren. Entonces, en conclusión, jóvenes, el drenaje de los accesos apendiculares ha servido a lo largo de la historia, sirve y seguirá sirviendo. El famoso dicho acceso diagnosticado, acceso drenado. Pero yo no veo por qué razón en la mente de los cirujanos jóvenes y de los residentes no existe en su arsenal el drenaje de la apéndice. Claro que es posible que uno tenga que volver a reintervenir ese paciente, sí, pero en mejores condiciones, ya no en esas condiciones, y terminar haciendo una hemicolectomía derecha. Yo estoy seguro de que a ninguno de ustedes les gustaría ingresar por una apendicitis y en lugar de una apendicectomía, terminan haciéndole una hemicolectomía derecha, ¿no? Eso es un exceso de tratamiento, según mi criterio, según mi criterio. En conclusión, jóvenes, en conclusión, ya saben, resumen nuestra posición frente a las llamadas masas apendiculares. Si el diagnóstico es un plastrón apendicular, paciente con tolerancia oral y sin cuadro obstructivo, sin cuadro peritoneal, sin evidencia de SIRS, tratamiento médico y posibilidad de apendicitomía en ocho semanas o más. Esto es controversial, pero más o menos es lo que se acepta. Si el cuadro es la de un acceso apendicular, hidratación y antibiótico terapia, observación para 24 a 72 horas. Si hay mejoría, continúa tratamiento. En caso de persistir, SIRS, que es el ocho por ciento, drenaje quirúrgico por la parotomía, ¿ya? Sospecha de neoplasia, considerar terminar la cirugía y completar estudios en el paciente. De ser positivo a neoplasia, cirugía lectiva. De ser negativo, considerar masa apendicular. Cuando uno sospecha de un cáncer, jóvenes, y estoy a las dos de la mañana con una paciente en el cual nadie sabía que podía tener cáncer antes de operarse, no le voy a sacar el colon derecho. Simplemente tomo muestras y lo cierro. Y espero la anatomía patológica, la colonoscopía, las biopsias, etc. Y cuando venga positivo, lo programamos para una cirugía lectiva. Pero no le vamos a sacar, jóvenes, esto de acá es como decirles a ustedes, asumir de que todos son unos vagos y me los jalo. Ya después en el sustitutorio del que estudia, está aprobado. No, así no es la cosa, pues ustedes me dirán, ¿no? La cosa es de que no, un buen examen y a los que desaprueban. Pero no al revés. Es más o menos lo comparable. Muy bien, jóvenes. Ok, eso es todo lo que les quería decir. Preguntas, porque se viene el examen. Qué rico he terminado antes. ¿Todo claro? Yo creo que no hay nadie. Ya todos se fueron. Van a regresar un cuarto para las nueve. No, aquí estamos todos. Presidente, doctor. Todo claro, doctor. Todo claro, doctor. Ah, ya, claro, ¿no es cierto? Entonces ya saben, yo creo que con lo que han estudiado ustedes de apendicitis, lo que han revisado y con esta clase, créanme que saben ustedes mucho más que muchos residentes de cirugía y más que los internos. Gracias, doctor. Ya, listo. Entonces, ¿a qué hora es el post-test? Es un post-test de cinco preguntas, no sé, no es para asustarlos. A las nueve. A las nueve, doctor. A las nueve de la noche, doctor. Todo bien. Muy bien. Tienen tiempo para combatir la hipoglicemia, entonces. ¿No hay preguntas? Ok, chicos. Le comentaba a sus compañeros de que tenía, estaba conversando con sus profesores y hay muy buenos comentarios de su participación, tanto en los seminarios como en las discusiones de casos clínicos. Creo que las discusiones ya están un poquito más maduras, ¿no? Este, ya enfocan diferente. Hay que ser críticos con las historias clínicas, ¿no? Este, etcétera, etcétera. Este, yo quería saber más bien cómo estaban, este, cuál era la opinión de ustedes en relación al desarrollo de los seminarios y de las discusiones. ¿Alguien que me diga cómo van los seminarios? ¿El doctor Altamirano? Sí, Arnold, dime. Ah, no, le quería decir que con el doctor Percy, todo, todo ok, doctor. ¿Persi Bidarte? Sí, no hemos tenido ningún problema y hemos cumplido los horarios a cada día. Bien. ¿El doctor Marlon Herrera? ¿No hay nadie ahí? Sí, bien, doctor. También cumplí con mi horario. Bien. Es bastante estricto, pero sí, nos ha enseñado bastante. Y están aprendiendo a discutir un caso, ¿no es cierto? A analizarlo. Hay que desmenuzarlo todo bien. Sí, doctor. Bien, con el doctor Perales las cosas deben ir bien, supongo, ¿no? Sí, doctor. Bastante bien. El doctor resuelve rápidamente nuestras dudas. De hecho, estamos aprendiendo bastante. Perfecto, ¿no? Eso es para que vean, pues, un cirujano no es un tipo que no sabe nada, por eso se dedicó a cortar carne, ¿no? No, un cirujano es un clínico que opera. ¿Ya, Karim? Métanse eso en la cabeza. Sí, doctor. Gracias. Muy bien. El doctor Aguilar, bien, supongo. Sí, doctor. Ya han conocido su tierra, ya. Porque está hablando de su tierra nomás, ¿no? Sí, doctor. También de Santa Cruz y Chancaybaños. Está orgulloso de su tierra, doctor, como debe ser. Ya los va a invitar a su tierra. Es dueño de todas esas lares, ¿no? Sí, doctor, con aguardiente de hijo. Aguardiente, sí. Muy bien. Después el doctor Mano Guerrera. El doctor Altamirano también, ¿no? ¿Qué falta? Ok. Bien. ¿Cómo están haciendo? Yo supongo que ya, en forma equitativa, los seminarios se han ido distribuyendo. Les ha caído así de sorpresa y ya estarán preparando, pues, sus seminarios, ¿no? O se hizo alguna relación, algo, pero la idea es que todos preparen, pues, ¿no? Es decir, la idea. Ok, chicos, ya les quito más tiempo. Ok. Ya nos vemos, creo, ¿no? No hay más preguntas. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Ok, nos vemos. Hasta luego, doctor. Hasta luego.